¡Buenos días para todos! Hoy su chejo Garra Bandolo se levantó con todas las energías del mundo porque hoy vamos a hacer una receta súper buenaza una receta súper deliciosa porque nos estaban pidiendo muchas personas en las redes sociales porque hoy vamos a hacer un aeropuerto de gallo digo, un aeropuerto de pollo señores pero antes, no te olvides suscribirse a mi canal porque vamos a estar subiendo más videos súper deliciosas ok, pero ustedes agarran su cucharón y sartén porque hoy vamos a hacer un aeropuerto señores acompáñenos, vamos a demostrar los ingredientes que vamos a utilizar hoy día ok, cámaras por favor tenemos lo primero, frijolito chino o más conocido como brote de soya tenemos tallarín chino también bueno, este es bueno recalcar porque lo haces hervir en una olla agua y lo apagas el fuego, lo echas tres minutos, salió así está, como ven, así sale no lo hagan hervir porque si no se va a hacer masa morra tenemos pollo ya, sal cuchada también pollo, arroz, huevo también ya batida cebolla china eh, quión picadita también pimentón picadita en hilo ok, ven tenemos cebolla china también la parte blanca porque también da un saborcito súper deliciosa y también colantau ya picadita en juliana o en hilo ok, chévere tenemos aceite, vamos a utilizar alpa tenemos sillado, ya nos queda poco tenemos nuestro aceite de ajonjulí infaltable en la cocina china acá tenemos nuestros ingredientes también igual ajinomoto un poquito azúcar sal y nada más y ahora sí acompáñanos en la cocina porque se viene lo mejor ahora sí amigos se llegó lo bueno pues señores a preparar nuestro rico aeropuerto de pollo muy bien, vamos a echar el aceite vamos a echar aceite señores aceite pollo, pollito, pollito ok super, 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 super le da un sabor súper deliciosa vamos a dejar el fuego porque no va a activar nuestro pollito y también la cebolla parte blanca como ya le hemos mencionado ok, esto que olorcito súper deliciosa seguimos con nuestro pimentón un sabor excelente seguimos con nuestro colantavo este ya picada vamos a echarlo todo porque queremos comer rico, rico fuego, un poco más de fuego ok y vamos a echar huevo pues señores huevito ya le está cayendo un sabor muy agradable porque el guión más la cebolla y el pimentón le da un sabor excelente lo recomiendo hacer en su casa porque este es un comida muy preferido aquí los peruanos bueno, para continuar vamos a echar nuestro brote de soya o el frijolito chino más conocido vamos a echar nuestro tallarín pues ya se han escuchado como les mencioné esto es solo a vapor ya no se ha servido tres minutos no, vamos a hacer agua caliente así vamos a mover ok ya tenemos listo vamos a echar nuestro arroz por supuesto que sí nuestro arrocito bajamos el fuego un poco porque no se nada a quemar para un plato solo necesitamos un cucharón de arroz pero nosotros somos dos para tu producción producción que se mueve de hambre porque no me ha ayudado ok, ahí está este es para una porción de algo fuerte señores para un plato ok ustedes en casa pueden hacer con otro tipo de sartén las cosas que sale al aeropuerto con los mismos ingredientes que estamos utilizando también pueden echar más ingredientes que le siguen por la verdura no sé, brócoli alguna más verdura ya vamos a echar nuestros insumos como sal a Inomoto cámara por favor por acá no, no hay cucharas ok, vamos a echar nuestro sabor ok nuestro salsito pues vamos a calcular más o menos esta cantidad a Inomoto menos que sal azúcar igual un poquito menos que a Inomoto ok un poquito más de sal porque sale súper delicioso ahora sí vamos a echarlo por aquí si yo si yo por supuesto que si yo ahora sí vamos a saltearlo y hay aeropuerto aquí el aeropuerto Jorge Chávez señoras y señores ok por supuesto nuestro aceite ajonjolí porque también da un sabor excelente también puede ser ostión si quieren ostión también muchos utilizan ostión en un aeropuerto es uno de los ingredientes chinos preferidos los chinos ya nos ha quedado casi listo casi al final se va a anunciar a nuestra cebolla china ok ahora sí ya quedó listo nuestro aeropuerto de pollo y la verdad que nos salió súper deliciosa háganlo en su casa si no tienen ganas de salir a Chifa comer su aeropuerto su chaufa acá les va a enseñar las recetas súper deliciosas de Chifa 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 ok nos vemos amigos en nuestro próximo video cuídense para